Hola amigos, les habla Fernando Arias, aquí en mi cuevita musical haciendo unos demos, unos proyectos. Por ejemplo esta, se llama versión 2011 de Recuerdos de una noche. Quiero recordar esta noche, momentos que no volverán. Y hacer de aquellos poemas, tristes como una oración. Una oración que tiene mucho amor, como el que te tuve alguna vez. Tanto amor, que no puedo explicar, porque ya no estás aquí. Junto a mí, como ayer en mis brazos, mirando al cielo la oscuridad. Un saludo a todos los amigos de los Pasteles Verdes del Perú. Quiero recordar esta noche, momentos que no volverán. Ya sé, de aquellos poemas, tristes como una oración. Una oración que tiene mucho amor, como el que yo te tuve alguna vez. Tanto amor, que no puedo explicar, porque ya no estás aquí. Junto a mí, como ayer en mis brazos, mirando al cielo la oscuridad. Y así estoy recordando. 2011, Recuerdos de una noche. Gracias.